... Le hablábamos recién de una operativa especial, siempre lo dan a conocer previo a la fiesta, así que no solo tiene que ver con la cantidad de controles que se van a desarrollar, sino también con horarios a tener en cuenta si va a usar, por ejemplo, el transporte público de pasajeros, Seba. Así es, Dani, a lo largo del tiempo todos conocemos que las fiestas de fin de año siempre exigen al máximo los servicios públicos, ya sea por las costumbres, los usos y costumbres, como así también por distintas tradiciones, como, por ejemplo, las reuniones sociales. En este marco es que todos los años se anuncia un operativo de seguridad y se da a conocer por parte del Estado provincial cómo va a ser el funcionamiento de esos distintos servicios ante cualquier eventualidad. Por un lado está la salud, por otro lado el transporte, por otro lado la seguridad, dígase servicio ya sea de policía, como así también ahora en los últimos años, a raíz de las modificaciones de la ley de tránsito de las distintas áreas de tránsito municipal. Cada uno en sus jurisdicciones, desde el gobierno, lo primero que dicen es que habrá operativo de seguridad, cantidad de policías, horarios y fundamentalmente servicios de salud. Si te parece, vamos a repasarlos en el siguiente informe. Por supuesto. Tanto por el movimiento y reunión de personas como por usos y costumbres, algunas sostenidas y otras modificadas en los últimos años. Desde el Ministerio de Salud se insiste en la precaución por ingesta de alcohol, corchos y heridas oculares y el uso de pirotecnia, hoy prohibido. Le pedimos a la población colaboración, entendiendo el riesgo de la pirotecnia, no solamente el riesgo de accidentes con la manipulación, de quemaduras, sino también el impacto negativo que tiene sobre la salud de las personas, sobre los animales, las mascotas y sobre el medio ambiente. El día domingo 24 y lunes 25 van a funcionar de guardia los hospitales que habitualmente tienen guardia y también los centros de salud que habitualmente tienen guardia. Otra costumbre es la recreación en espejos de agua durante el 25 de diciembre. Es importante recordar con respecto al fuego la prohibición de hacer fuego en lugares no habilitados y por lo tanto recordar que ese tipo de acción va a tener sanciones tanto de multas como la posibilidad de días de arresto. En el caso de los espejos de agua, se han redoblado las guardias para estas actividades para este fin de semana. Vale en ese sentido decir y comentar que se ha articulado con el Ministerio de Seguridad para hacer controles de alcoholemia en los espejos de agua. Ante el movimiento que generan las reuniones desde Transporte, recuerda. Las frecuencias del transporte público durante el 24 de diciembre y el 31 de diciembre se prestarán hasta las 21.30, esto dependiendo de cada uno de los recorridos, pero van a estar saliendo los últimos a las 21.30. Y los días 25 de diciembre y 1 de enero se prestarán como un día domingo con los horarios y frecuencias de un día domingo. Es importante recordarle a los usuarios la utilización de la aplicación Mendotrán Cuando Subo que nos permite conocer el tiempo de arribo a las paradas de los colectivos en tiempo real. Desde Seguridad, advierten sobre operativos fijos y móviles en los que se priorizarán los controles de alcoholemia en busca de bajar la siniestralidad. 3.000 efectivos policiales distribuidos en distintos turnos y horarios. A madrugada del 25 comienza un recargo del personal policial teniendo en cuenta la diversión nocturna que se genera. Van a estar los puestos operativos de la policía vial trabajando en equipo con aquellos municipios que tengan tránsito municipal y nosotros tenemos desplegado 20 alcohólimetros en toda la provincia. Lo que nosotros no queremos es que exista una siniestralidad y tampoco a consecuencia de esa siniestralidad tengamos personas fallecidas. Bueno, en líneas generales ya conocemos cómo va a ser el operativo pero igualmente vamos a pasar en blanco se evita algunos temas. Así es, recordar que siempre ante las fiestas de fin de año el trabajo periodístico lamentablemente muchas veces pasa el día después por contar heridos, fallecidos en distintos tipos de eventualidades ya sea siniestros, peleas callejeras ingestas excesivas de alcohol hasta el ya famoso herido ocular por un corcho. O sea que básicamente lo que pedimos como siempre es suma precaución responsabilidad, mesura a la hora de llevar a cabo estos festejos que en donde no se termina nada al contrario se festeja la vida en general. Repasamos entonces algunos datos en particular Dani, decimos para 24 y 25 el servicio de colectivos el 24 de diciembre hasta las 21.30 las frecuencias de colectivos para todos aquellos que quieran trasladarse a distintas reuniones familiares que retoma obviamente durante la madrugada su habitual horario pero lo hace con frecuencia de domingo es decir, más distanciados. con la menor cantidad posible de vehículos dando vuelta que es la de la frecuencia del día domingo. En la próxima placa lo que podemos ver es otro de los servicios que tiene que ver con el de seguridad. 3.000 policías dijo el jefe de la policía de Mendoza el comisario Calipo 20 alcoholímetros que se van a sumar a aquellos aparatos que tengan a disposición cada una de las municipalidades en calles, rutas y espejos de agua espejos de agua el 25 Así es, el 25 de diciembre a todos aquellos que se apresten a navegar en aquellos lugares donde está habilitado dígase Carrizal fundamentalmente se van a realizar estos controles controles de alcoholemia porque se entiende que es fundamental para la seguridad de los navegantes además en la próxima placa lo que vemos es el servicio de salud que por un lado reitera que las guardias hospitalarias van a estar funcionando que también los centros de salud que tienen guardia durante el año van a tener durante el 24 y 25 y se reitera la prohibición de venta y uso de pirotecnia porque si bien este punto ha venido en disminución a lo largo de los años se viene todavía dando algunos números de incidencia en cuanto a heridos por manipulación de estos artefactos que están prohibidos en toda la provincia salvo en Tupungato donde todavía está habilitada el uso de pirotecnia fría es el fuego de artificio de color sin sonido que por lo general está reservado a ciertos espectáculos porque tiene un alto precio pero que claramente cumple con la función del espectáculo fundamentalmente lumínico no de uso y tiene que ser regulado su uso además el consumo medido de alcohol esto por demás está decirlo los cuidados con respecto a las altas temperaturas la ingesta de alimento excesiva y también tener mucho cuidado a la hora de los festejos con cualquier tipo de exceso que pueda poner en peligro la salud de los mendocinos repaso general de los servicios durante este 24 y 25 de diciembre que viene muy bien así que bueno gracias Seba a ustedes quieren ver como está esta jornada vamos a abrir una ventana a esta hora porque los vamos a invitar a conocer un poco más el pronóstico del tiempo por ahí si usted tiene dudas ¿qué hago? estoy ahí porque se ve lindo entonces no sé si no voy a sacar la mesa al patio o a la puerta y voy a hacer allí mi fiesta no es